bienvenidas bienvenidos a la segunda semifinal del torneo de espadachines de anime entre inuyasha y gaudi comenzamos inuyasha de su propio anime protagonista humano por el día demonio por la noche en esta forma precisamente puede luchar con sus garras pero como el torneo indica que de espadas pues usa la tesaiga colmillo de su padre con poderes como el viento poderes cortantes y explosivos o lanzamiento de diamantes canekisokisu sus poderosos ataques de diamantes vientos explosiones o inframundo donde puede enviar a sus enemigos técnica copia de su hermano fueron demasiados para el poderoso humano levi gaudi gaudriel del anime rin y gaudi slayers posee no mucha inteligencia todo se ha dicho pero gran fuerza habilidad en el combate y una espada de luz potente que es lo que da la victoria contra demonios y otros adversarios puede ser bueno contra inuyasha o inuyasha muy rápido para él en la primera ronda su experiencia en combate le dio la victoria sobre el joven y chico cual de estos dos tremendos espadachines será el que pase a la final espero sus votos muchas gracias y bienvenidos de nuevo a la segunda semifinal de la animeso en combate de inuyasha y gaudi y bienvenidos a la segunda semifinal de la animeso en combate de inuyasha y goji de la animeso en combate de enemigo de los enemigos y de la animeso en combate de enemigos y se puede usar su destino si lozca su voz, pero este torneo es sobre las armas bueno, su experiencia y sus poderes atacantes fueron demasiado para el gran Sosbaco Levi Galbi on the other side, no es muy inteligente, pero es muy fuerte puede usar muchas técnicas para ganar sus batallas y he has a light sword against demons Inuyasha is one of them, but Inuyasha could be too fast for a god it's a very equalized battle, well demons and others are enemies in the first round his light sword was too much for Itigo's darkness so who of those two magnificent Sosbaco Levi would be the winner wait for the boat, same for Watson